Música 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 ¡Adiós! No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. A neskôr nás prídu zabaviť aj hod ruských helikonkách. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tuco pesec son ti spievao, Veluasco slobovao. ¡Gracias! 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 2 0 0 4 Kačerová Zuzka Kulašová Možka Zelenáková Mária Halajová Dánka Polvišerová Terka Kapustová Silvia Betáková Darinka Závatská Karolka Korsolánska Tomka Polažanová Lúcka Kulašová Lúcka Kulašová Zuzka Kulašová Zuzka Kulašová Zuzka Kulašová Zuzka Kulašová Zuzka Závatská Holšová Zuzka Zuzka Halšová Zuzka Kulašová Nech sa lúbi Zuzka Ďakujem za zlízka Potom Kulašová Zuzka Na konec Našich najmenších y sugrar y con mami Imka Polorecka Emka Polorecka Tamarka Káčerová Nelka Škarbová Moncha Uramová Monika Uramová Tata Pajčíková con Lukaškou Pajčíkov ¡Bohoré Lukaško! ¡Nech sabáky! Si se pieta No, cuando no sabemos que se pieta Pajúme Pero ¿verdad? No, 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 no No, no, no 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 Y esto... Aj esta dosva, si se ve la más, está, es el maestro. Adiós. 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 Por favor de mi te iba a vám contacto. Quiero agradecer a la agradecer a la cocina por la gente, por que están en nuestro grado, desde el principio. Gracias a la gente Edita Stuhlmanová y Draúlška Uramová. Así que yo les ayudara a los que se vieron. Gracias. Gracias por venir a estar por la gente. Gracias a la gente. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!